¡Hola! ¡Wow! ¡Genial! Hoy es mi cumpleaños, pero nadie me ha felicitado. ¡Nadie me necesita! ¡Oh, no! ¡Se me olvidó felicitar a mi tía! ¡Oh! ¡Sorprenderé a mi tía! ¡Hola! ¡Wow! ¡Aquí es donde encontraré el regalo de mi tía! ¡Me lo llevo todo! ¿Qué? ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Te ayudaré! ¡Gracias! ¡Me siento mejor ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Esto será a 100 dólares. ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Dónde está el regalo de mi tía? Tú me ayudaste y ahora yo te ayudaré. ¡Wow! ¡A mi tía le va a encantar! ¡Adiós! ¡Oh, una resbaladilla! ¡Sí! ¡Más! ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Nadie quiere ser mi amigo? ¡Exactamente lo que necesito! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré y te enseñaré a cuidarte! ¡Está bien! ¡Increíble! ¡Necesitamos limpiar esto! ¡Está bien, está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Y ahora nos estamos cepillando los dientes! ¡Listo! ¡Ahora es el momento del cabello! ¡Wow! ¡Genial! ¡Una abeja! ¡Aaaaaaah! ¡Hey! ¡Upsi! ¡Lo arreglaré ahora! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Genial! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Y ahora ropa nueva! ¡Tienes que probártela! ¡Ok, ok! ¡Tadán! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! ¡Hace mucho calor! ¡Oh! ¡Todavía hace mucho calor! ¡Idea! ¡Eso es lo que necesito! ¡Es genial! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Upsi! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Oh, no! ¡Arruiné la casa! ¡Ayuda! ¡Mi mascota está dentro! ¡No tengo nada de energía! ¡Sé qué hacer! ¡Necesitamos algo de comer! ¡Te salvaré, mascota! ¡Sí! ¿Dónde está él ahora? ¡Mi mascota ha desaparecido! ¡Idea! ¡Encontraremos a tu mascota! ¡Nunca la encontramos! ¿Ah? ¿Eh? ¡Gracias por tu ayuda! ¡Ahora tengo que construir una casa nueva! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Y ahora iré a felicitar a mi tía! ¡Adiós! ¡Me robaste mis regalos de cumpleaños! ¡Lo siento! ¡No lo volveré a hacer! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Oh, ¿en serio? ¡Tienes que comer alimentos saludables y hacer ejercicio! ¡Está bien! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Está funcionando! ¡Ahora es el momento de relajarse con yoga! ¡Ahora es el momento de relajarse con yoga! ¡Oh, no! ¡No! ¡El yoga no es para mí! ¡Un momento! ¡Genial! ¡Tarán! ¡Pruébalo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Tampoco es para mí! ¡Sé cómo ayudar! ¡Bailaremos! ¡Bailaremos! ¡Guau! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Genial! ¡Oh, yeah! ¡Genial! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahora tengo que ir a darle un regalo a mi tía! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Voy a sorprender a mi tía ahora! ¡Increíble! ¡Oh, no! ¡No le daré ningún regalo a mi tía! ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Entrega? ¿Ah? ¿Ah? ¡Gracias por tu ayuda! ¡Esto es para tu tía! ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¡Nadie me ama! ¡Feliz cumpleaños, tía! ¿Qué es esto? ¡Oh, gracias! ¡Tía! ¡Ayudar a unos a los otros es importante! ¡Qué helado tan bonito! ¡Genial! ¡Sí! ¡Genial! ¡Genial! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muras azules! ¡Durasnos! ¡Uvas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Qué helado tan enorme! ¡Wow! ¡Oye! ¡No toques! ¡Es mío! ¡No, mío! ¡No, mío! ¡No, es mío! ¡No, mío! ¡No, mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡No, mío! ¡No, mío! ¡No, mío! ¡Mío! ¡Mío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Miren lo que hicieron! ¡Era un helado de obra maestra! ¡Ahora tengo que cocinar otra cosa! ¡Pero necesito zanahorias, plátanos y leche! ¡Ah! ¡Ah, ya sé! ¡Tengo que llamar a Sasha! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola, Sasha! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Puedes comprarnos plátanos, zanahorias y leche? ¡Oh! ¡Está bien! ¡No hay problema! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mmm! ¡No! ¡Hm! ¡Ups! ¡Ah! ¡Sí, Sasha! ¡Ustedes se quedaron sin alimentos! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Así que chicos! ¡Ustedes irán a la granja por la comida! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Van a ir a la granja! ¡No puede ser! ¡Está bien! ¡Aquí estamos! ¿Entonces qué sigue? ¡Vamos a encontrar la zanahoria! ¡No es una zanahoria! ¡Es un repollo! ¡Y esta no es una zanahoria! ¡Esto es un pimiento! ¡Esto tampoco es zanahoria! ¡Esto es una calabaza! ¡Oye, ven a ayudarme! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Quizás este! ¡Vamos! ¡Déjame intentar! ¡Sí! ¡Encontré la zanahoria! ¡No puede ser! ¡Congélate! ¡Sí, sí, sí! ¡Zanahoria! ¡Te salvé! ¡Ahora necesitamos encontrar plátanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Naranja! ¡Una ciruela! ¡Bien! ¡Un durazno! ¡Genial! ¡Pero, ¿Dónde está el plátano! ¡¿Dónde está el plátano?! ¡¿Dónde está el plátano?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Mi estómago duele! ¡Oh! ¡Te ayudaré! ¡Geneal! Por favor, levántate ¡No puede ser! ¡Tienes que lavar las frutas y las verduras antes de comértelas! ¡Sí! ¡Geneal! ¡Ya no duele! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Plátano! ¡Espera! ¿Qué? ¡Idea! ¡Soy un canguro! ¡Solo soy un canguro! ¡Sí! ¡Plátano! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tengo el plátano! ¡No puede ser! ¡Sí! 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 ¡Mmm! ¡Zanahoria! ¡Listo! ¡Plátano! ¡Listo! ¡Ah! ¡Todavía necesitamos la leche! ¡Leche! ¡Ja! ¡Déjamelo a mí! ¡Hola! ¿Puedes darme un poco de leche? ¡Está bien! ¡Lo siento! ¡Hola! Quizá tú me puedas dar algo de leche ¡No puede ser! ¿Por qué eres tan codiciosa? ¡Oh, huevo! ¡Nosotros también necesitamos huevos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Una vaca! ¡Disculpa! ¿Puedes darme algo de leche? ¡Sí! ¡Yum! ¡Yum! ¡Muchas gracias! ¡Mira! ¡Lo tengo! ¡Esta leche es tan rica! ¡Lo logramos! ¡Tío! ¡Trajimos todo! ¡No puede ser! ¡Llegamos tarde! ¡Ey, niños! ¡Vengan aquí! ¡Les mostraré algo! ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡¿Dónde está Dana? ¡Está bien! ¡Mira! ¡Abracadabra! ¡Tadam! ¡Genial! ¡Wow! ¡Qué pulpo tan genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Oh! ¿Dana? ¡Está super alta! ¡No puede ser! ¡Yo también quiero jugar! ¡Polpo! ¡Es demasiado pequeño! ¡Dana! 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 ¿Cómo? ¡¿Cómo has crecido tan rápido?! ¡Tengo que encontrar mi juguete! ¡No está aquí! ¡No! ¿Dónde está mi juguete? ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Es demasiado grande para estos juguetes! ¡Creo que ya sé qué hacer! ¡Hey! ¿Y yo? ¡Oye! ¡No estés triste! ¡Te conseguiré otro juguete! ¡Sí, sí, sí! ¡Saltemos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Tu turno! ¡Sí! ¡Oops! ¡No, no! ¡No llores! ¡Conozco otros juegos! ¡Dana! ¡Vamos a pescar! ¡Genial! ¡Pero necesitamos una vara gigante! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesitas una comida gigante! ¡Espera! ¡Sí! 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 ¡Yupi! ¡Ah! 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 ¡Genial! ¡Todavía tengo hambre! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡Niños! ¡Vengan acá! ¿Ah? ¡Vengan aquí! ¡Genial! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ya sé cómo recuperar la estatura de Dana! ¡Miren! ¡Mmm! ¡Ja-ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uno de estos frascos será el que le ayude! ¡Ehm! ¡Pero no estoy seguro cuál! ¡No puede ser! ¡Probemos con el amarillo! ¡Mmm! 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 ¡Sí! ¡Soy un genio! ¡Uh-huh! ¡Je-je-je! ¡Wow! ¡Cool! ¡Ja-ja-ja! ¿Qué? ¡Hola! 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 ¡Je-je-je! ¿Eh? ¿Tres Danas? ¡Je-je-je! ¡Je-je-je! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Probemos el azul! ¡Oigan, chicas! ¡Tomen! ¿Qué? ¡Yo también quiero brócoli! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Woohoo! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Oye, tú! ¡Mira lo que has hecho! ¡Haznos crecer! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Rojo! ¡Este rojo! Ok, ok, bien. ¡Nyum, nyum! ¡Sí, sí, sí! ¡Funciona, funciona! ¡Sí! ¡Estamos de vuelta! ¡Te dije que yo era un genio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Eso fue solo un sueño? ¿Y yo no crecí? ¡Hola, niños! ¡Finalmente despiertan! ¿Quieren algunas frutas? ¡Parece que se han vuelto más grandes! ¡Oh, oh! ¡Más grandes! ¡Oh, oh! ¡Necesitamos manzanas! ¡Oh, vamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser!